Hola a todos chavales, hago este vídeo como cada mes para agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal en particular, y para mandaros un saludo a todos en general. Siempre digo lo mismo, pero muchas gracias a los que sois miembros del canal, dais un gran apoyo. Bien, le mando un saludo a Brandon Palencia, a Ciervo, a Barry Strikfrais, a Julián Delfino, a Samuel Ramírez, a Sifov Guerrero, a Eleonor Klimpel, a Jordi Plans Peñalber, a Tosusi, a Héctor 75, a Silence, a Antonio Azzano, y a Tío Lester 2. Espero que Tío Lester 1 esté bien. De verdad, muchísimas gracias a todos, no tengo palabras para agradeceros. Un saludo a todos y hasta la próxima.